Las garapatas. Unos bichos super asquerosos. Como viven alrededor nuestro 100.000, pues interesa saber algo de ellos. Tienen una fuerza y un nivel de sobreviviencia que flipas. Viven en todos los continentes y aguantan cualquier tipo de clima. Si lo metes en congelador con algo de ropa, sacas en dos horas y aún está vivo el bicho. Si lo metemos en lavadora, vale por supuesto en una bolsa de telo bien cocida para que no se escape el bicho. Lavado en dos horas con 40 grados de temperatura, con detergente y todo, lo sacas y está vivo. Son unos insectos tipo arañas porque tienen ocho patas. Viven hasta cuatro años y sin comida pueden aguantar hasta tres años, flipa. Si tenemos suerte que la mayoría de ellos come solo una vez por vida. Pero hay algunos que comen hasta tres veces por la vida. No es mal que solo son hembras que están chupando sangre. Y después de comer ponen huevos y se mueren. Y cada especie de hembra pone de 2.500 hasta 20.000 huevos. Y mira como se cambia del tamaño cuando ha chupado sangre. Multiplican su tamaño a 150 veces y su peso a 600 veces después de comer. Sus huevos tienen capacidad de ser fértiles sin estar el macho. Si la hembra tirando huevos no se encuentra en condiciones, puede parar el proceso de tirar huevos. Y puede seguir cuando se encontrará cómoda. Y mira que mecanismo super apañado tienen para chupar sangre. Que cuando se enganchan es muy difícil tirarlas porque fíjate que tienen unos pinchos así como dientes. Encima producen un líquido especial para que no te enteras que te está mordiendo. Y en cada una de sus asquerosos ocho patitas tienen como que si fuera una uña. Y un mecanismo que se tira todo el aire por el sitio por donde se coloca y se hace el vacuo. Por eso se dicen que se pega como una garapata. Pueden detectar el cambio de las temperaturas a 10 metros. Y también tienen un detector de movimiento. Entonces se enganchan por un herbajo y están esperando una persona que pasa, un perro que pasa. Y tenemos mucha suerte que no saben saltar. Y son portadores de varias enfermedades. Que pueden producir muerte de un animal o inmovilidad de las personas.